Bien, y cambiando de tema, les hago una pregunta. ¿Ustedes siempre dicen la verdad? Científicos aseguran que hacerlo mejora la salud. Sin embargo, hay investigaciones que concluyen, oigan bien, que los humanos mienten en promedio 11 veces al día. ¿Usted dice siempre la verdad? A veces. Bueno, ya uno viejito ya empieza a decir la verdad, ¿cierto? Pues dependiendo de la situación que uno se encuentre, pues uno, pues mirar si puede mentir o no. Decir siempre la verdad es un hábito aliado de su salud, pues así evita el estrés que produce mantener una mentira y el miedo a ser descubierto, como explica el psicólogo Luis Rengifo. Son personas que vienen enfermas. ¿Y cuáles síntomas son propios de ellos? Dolores de cabeza, dolores musculares, dolores articulares, caída del cabello, gripas frecuentes, malestares estomacales, malos genios, irritabilidad, que son personas que vienen. Esos son los síntomas propios de una reacción del estrés. Y la mentira, como genera eso, entonces la persona sufre los síntomas de enfermedad real. Pero mentir es una práctica frecuente. ¿Por qué lo hacemos? Principalmente por miedo a las consecuencias o al que dirán, pero sobre todo por costumbre. Las mamás les enseñan a los niños eso. Entonces disimule, papito, no vaya a decir en el colegio que su papá y su mamá están en problemas económicos, porque de pronto me lo echan de allá, que nos hemos demorado en el pago de la pensión por esto, pero no vaya a decir la verdad. Entonces fíjate cómo le enseñamos a los niños realmente a eso. Lo ideal, según el especialista, es desde la infancia motivar a los niños, premiándolos en lugar de castigarlos cuando se atreven a decir la verdad. La honestidad va de la mano de otros valores. De nada sirve un sincero mala gente. Feliz fin de semana.